en su programa más que salud nos encontramos con una invitada especial hoy estamos con la doctora jocelyn benavides angulo bienvenida doctora gracias doctora gracias muchas gracias por estar con nosotros en el programa más que salud acá desde el hotel las brisas en el puerto de punta arenas frente a este hermoso mar encontramos un hotel familiar que tiene piscinas que tiene salón de eventos y que brinda un servicio maravilloso para toda la comunidad de punta arenas y a todo el turismo nacional e internacional bueno continuando con el programa para este año 2023 doctora jocelyn benavides es maravilloso todo lo que está haciendo el área de salud san rafael estamos reforzando estos servicios y por eso lo traemos al programa más que salud porque tenemos información importante para usted y su familia en temas diversos de salud en temas de servicios que estamos prestando y en temas que ustedes mismos nos han solicitado que toquemos para que ustedes puedan ampliar sus conocimientos en salud y puedan tener una mejor calidad de vida lo cual es lo más importante para nosotros ok entonces doctora bueno como le comentaba en este programa más que salud queremos hablar un poquitito sobre estas cosas maravillosas que está haciendo el área de salud y una de esas es que tenemos a la doctora jocelyn benavides la doctora jocelyn benavides es una especialista en medicina familiar y comunitaria y ella viene como parte de el equipo del área de salud san rafael a reforzar esta oferta de servicios que estamos brindando para usted y para toda su familia doctora entonces cuéntemos qué es eso de medicina familiar porque muchos compañeros dicen bueno y que es medicina familiar y para qué verdad de dónde salió esta especialidad medicina familiar y comunitaria es como se llama correcto correcto si la medicina familiar es una especialidad muy nueva en el país por decirlo así nace alrededor de 1986 en costa rica obviamente en países pioneros como canadá españa chile uruguay tiene años de evolución comparado a nosotros sin embargo desde 1986 se vienen formando los primeros especialistas de medicina familiar la especialidad como le digo es muy reciente algunos colegas todavía incluso incluso los colegas y con mucho más razón la población desconocen exactamente en qué consiste la medicina familiar para resumirle la medicina familiar es somos los especialistas en mantener nuestra salud en promover la salud y prevenir la enfermedad o sea en pocas palabras si estás enfermo la idea es que no te compliques más tenemos un ámbito de acción desde todos los niveles todos los grupos etarios y como le repito la atención es integral nosotros somos médicos especialistas en valorar a la persona desde un punto de vista integral no sólo la parte biológica sino abordamos el paciente no sólo como le digo la parte biológica sino la parte social la parte psicológica la parte funcional y la idea es hacer un conglomerado de todas esas situaciones para determinar la enfermedad si tiene alguna enfermedad si no la tiene obviamente promover su salud pero abordar esa enfermedad desde de forma cuadridimensional la llamamos nosotros como le repito desde el punto de vista biológico funcional social para hacer un conglomerado de esas situaciones y obviamente la atención mejorar la atención o mejorar el abordaje terapéutico de esa persona en pocas palabras por ejemplificar una persona hipertensa que mantiene sus niveles de presión elevados y nosotros por lo general acostumbrados a nuestro manejo biologista le seguimos dando y dando y dando tratamiento y en realidad el tratamiento no es darle y darle más pastillas es abordarlo de forma integral que quiere decir hay que averiguar si esa persona tiene problemas psicológicos que le están generando ese aumento de presión problemas económicos problemas familiares nosotros hacemos esa integralidad hacemos ese abordaje de esa persona y la idea como le repito es tratar de tratar de tratar de tratar de tratar de mejorar su condición de salud es decir es un médico especializado verdad porque pasa creo que son como cuatro años son cuatro años de especialidad verdad que ustedes refuerzan los conocimientos en la universidad y en otros hospitales y demás para poder brindar un servicio más integral más profundo en el cual ven al ser humano en forma integral y como un ser holístico verdad con todos sus escenarios de vida familiar, social, laboral, laboral, ¿verdad? digamos los chicos en el aparte tenía también el escenario escolar, ¿verdad? ok entonces estaríamos hablando de que ustedes ven a ese ser completo que es una de las cosas doctora que siempre nos dicen a nivel de medicina que la medicina normalmente tendemos más la medicina anterior a fraccionar las cosas y hablamos bueno, el oftalmólogo solo el ojito, el cardiólogo solo el corazón, el gastroenterólogo solo el estómago y eso no debería de ser porque siempre estamos viendo un ser humano un ser humano con todos los escenarios a su alrededor con su mente, con su corazón, con su espíritu, con su familia, con su condición de vida, etc. entonces me encanta ver cómo la medicina familiar y comunitaria viene a abordar esa persona como ese ser que es, ese ser holístico integral y cuénteme doctora, entonces, ¿la medicina familiar trabaja solita o trabaja con otras personas a nivel de salud? ¿cómo es eso? no, precisamente doctora, eso es parte de lo bonito de la medicina familiar porque como su nombre lo dice, abordamos la familia entera como usted lo estaba introduciendo desde el bebé, desde el recién nacido hasta el adulto mayor todos los grupos etarios los podemos abordar y obviamente para ese tipo de abordaje nosotros nos apoyamos en todas, prácticamente en todas las especialidades y sus especialidades y todas las otras disciplinas de la salud que también nos ayudan a favorecer a esa persona en mantenerle la salud o en evitar que se complique si ya padece de una enfermedad nosotros trabajamos muy, muy de la mano con, como le repito, con trabajo social, con nutrición, con psicología obviamente con el personal de enfermería y con todas las especialidades lo que nosotros podemos decir hemos convertido en un filtro de evitar de que se incrementen las listas de espera o de que se desexepturen las otras especialidades porque como usted bien lo dijo las especialidades por lo general la población lo tiene enfocado a que solo es el ojito, el oftalmólogo, el cardiólogo, el nefrólogo pero nosotros como lo abordamos al paciente de forma integral nosotros podemos hacer ese filtro entre el médico general y el cardiólogo, el nefrólogo el resto de las especialidades porque tenemos la formación integral de todos los aparatos y sistemas y como le repito, desde pediatría, ginecología el adulto como tal, el adulto joven la mujer gestante todo ese tipo de pacientes nosotros los podemos abordar antes de que esa persona requiera de que vaya a un cardiólogo al urólogo, al nefrólogo nosotros podemos tratar ese tipo de paciente y si ya nosotros consideramos que nuestra limitante de terapéutica llegó o sea, no podemos seguir abordándolo ahí es donde nosotros nos apoyamos en el resto de las especialidades y sus especialidades o sea, llámese la especialidad que usted diga nefrólogo, ginecólogo, cardiólogo etcétera, ¿verdad? es decir, doctora la especialidad de medicina familiar viene a reforzar y viene a aumentar la capacidad resolutiva correcto ¿verdad? del área de salud San Rafael o de las unidades que tienen porque, vamos a ver ¿quién más tiene médico de familia? al menos en esta región en la región Pacífico Central que usted sepa, doctora Benavides que yo sepa, doctora prácticamente es una gestión institucional de que haya un médico de familia por lo menos uno en cada área de salud y son varias áreas de salud obviamente a nivel de todo el país y aquí que yo conozca hay un colega en la península en Paquera hay colega en el Monseñor Sanabria hay colega en Barranca y hay varios colegas en la región Chorotega solo que de aquí para allá ah, bueno y en Quepos creo que en Quepos y en Parrita en Quepos en Quepos y en Parrita doctora, los dos de hecho hay un colega en el hospital y otra colega en Parrita en el área de salud en el área de salud correcto bueno, vea entonces imagínense faltaba aquí en área de salud San Rafael ¿y por qué San Rafael? entonces vamos a ver San Rafael atiende lo que es la población de Punta Arenas ¿verdad? Punta Arenas centro en ese primer nivel estamos hablando más o menos hay alrededor de 14 mil 15 mil habitantes ¿ok? pero también ustedes atenderían otra población que les refiere ¿verdad? ¿cuál sería esa otra población que puede recibir los servicios que usted haría como especialista doctora? sí desde el punto de vista de zonas doctora entiendo que nosotros podremos también atender pacientes de Chómez Monteverde Chacarita obviamente la propia zona de los adscritos a la clínica de San Rafael bueno, vea que bonito entonces estamos hablando de un radio de atención como de 66 mil habitantes sacando ¿verdad? lo que es la población de Monteverde la población de Chómez la población de Punta Arenas y la población de Chacarita entonces esta población grande más de 66 mil habitantes puede recibir los servicios de la especialidad de medicina familiar ¿de qué manera doctora? entonces vamos a esa otra parte ¿cómo pueden accesar a usted? ¿verdad? entonces este ¿quién? es porque yo llego a la clínica o yo llego al lugar y digo es que yo quiero que me vea el médico de familia ¿es así o como es? no, no como cualquier otra especialidad doctora se requiere de que un colega del primer nivel médico general refiera a esa persona a mi especialidad y cómo la refiere o sea ¿en qué se basa para enviarlo a mí? se basa en criterios de referencia específicamente qué sé yo hay una lista de criterios de referencia pero por ejemplificarle todo todo paciente crónico qué sé yo que esté descompensado que ya el colega médico general no logra bajarle sus cifras de tensión arterial a pesar de estar con una serie de drogas drogas llámese medicamentos ¿verdad? todo tipo de paciente con cefaleas crónicas que sean rebeldes a tratamiento todo tipo de pacientes con problemas de obesidad severa hay una lista de criterios de referencia que los colegas ya fueron ya se les compartió ¿verdad? para que esas personas cuando ellos ya tengan su capacidad diagnóstica y terapéutica llegue a su límite se apoyen en el servicio de medicina familiar y me lo puedan referir ¿verdad? ok, bueno entonces para dejar más o menos para los que nos están viendo y los que nos están escuchando en el programa esta especialidad ¿verdad? que como bien dice la doctora pues es formada ok, a nivel de la caja costarricense del seguro social viene a reforzar los servicios de salud para brindar una oferta más grande para usted un nivel mayor de complejidad y puede accesarse a través de una referencia del médico general correcto quiero en el siguiente segmento doctora que empecemos a hablar un poquitito sobre esos beneficios ¿verdad? que tiene la población al tener su especialidad y algunas enfermedades ¿verdad? que ustedes pueden prevenir ¿verdad? y otras que pueden tratar y disminuir el riesgo ¿verdad? o las complicaciones a través de su especialidad ¿está bien? ya volvemos con usted con su programa Más que Salud En la Universidad Hispanoamericana hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente y excelentes son nuestros líderes UH profesionales formados con visión global metodologías activas de simulación práctica y herramientas tecnológicas Excelencia es educar a las nuevas generaciones en la enseñanza del inglés con novedosas tendencias facilitando su formación y aprendizaje En la Universidad Hispanoamericana lo nuestro es la excelencia Regresamos a su programa Más que Salud hoy con la doctora Jocelyn Benavides ok ella es médico especialista en medicina familiar y comunitaria del área de salud San Rafael y estamos hablando sobre qué es eso de medicina familiar y comunitaria cuáles son los beneficios que tiene la población a la hora de tener un especialista más un especialista que trabaja entre el primer nivel ese segundo nivel reforzado y antes del tercer nivel es decir en un lugar más cerca de usted donde usted no tiene que ir al hospital pero tiene un servicio especializado que fortalece su tratamiento su manejo ¿verdad? y usted puede tener una mejor calidad de vida entonces doctora cuéntenos un poquito ¿verdad? entonces ya usted nos dijo que los médicos generales son los que le refieren ¿verdad? entonces ¿ustedes cómo trabajan? trabajan solamente en la unidad pueden salir a las casas refuerzan eso y cuéntenos ahí más o menos ¿cuáles son las enfermedades que usted más ha visto? que digamos que ustedes son como que les apoyan más que más les refieren ¿verdad? sí doctora de hecho parte de la de la versabilidad por decirlo así de la especialidad y de lo que a mí en lo personal me encanta es que es medicina familiar y comunitaria ok eso quiere decir que mi ámbito de trabajo puede ser por niveles institucionales cualquier nivel institucional desde el primer nivel hasta el tercer nivel ok o sea nuestro ámbito de trabajo es muy amplio igual que que nuestra atención nuestro escenario de atención puede ser en el consultorio como tal en una clínica en un área de salud en un evais puede ser en el hogar de la persona o sea dirigirnos al domicilio de la persona puede ser en la comunidad haciendo visitas comunitarias haciendo atención comunitaria como tal o sea como le digo la versatilidad de la atención es es muy amplia y eso obviamente a la población le favorece y a uno como médico también en el sentido de que uno se forma una visión más amplia de esa persona no es lo mismo atender a esa persona en el consultorio donde se supone que llega bien presentada que llega con sus mejores galas que llega con su mejor actitud que ya llegar a atenderla en su domicilio donde uno puede observar otras características desde la forma en que lo reciben desde el ornato de la casa desde el aseo o sea muchas cosas que uno se va haciendo la imagen como le repito integral para saber por donde van las cosas de las patologías o de lo que padezca esa persona ¿verdad? entonces esto me gustó mucho porque pues cuando ustedes hacen esa visita domiciliar ¿verdad? ven en el escenario domiciliar pueden ver toda la dinámica de esa familia y ustedes pueden comprender a través de esos organigramas y esos familiogramas que cómo está conformada esa familia quiénes son los que viven ahí cómo es la dinámica qué se come ahí se tiene luz no se tiene luz se tiene condiciones de higiene no se tiene condiciones de higiene porque a veces el paciente te viene diciendo otra cosa y no es su realidad y le decimos bueno ok coma esto tómese esto y cuando llega a la casa bueno de ahí no puede comerlo porque no tiene cómo accesar ¿verdad? porque no tiene el dinero para o póngase esta inyección y no tiene dónde guardarla la insulina ¿verdad? que nos pasa mucho con diabéticos entonces y volviendo al hecho entonces me encanta el hecho de que ustedes vienen a reforzar ¿verdad? esto y a poder sentarse con la gente en su escenario y ver su realidad y poder ajustar porque el personal de salud es el que apoya a las personas para que esas personas tengan una mejor salud porque el responsable de la salud y siempre lo hemos dicho lo hemos dicho en este programa ¿verdad? el responsable de la salud es usted usted mismo nosotros facilitamos el proceso apoyamos pero todo depende de lo que la persona quiera ¿verdad? entonces usted puede decir mucho pero si el paciente no ¿verdad? eso es otra cosa exacto no doctora prácticamente me quito las palabras de la boca es exactamente como usted lo acaba de decir uno uno ve la familia uno fue educado instruido en hacer un montón de guías de instrumentos de aplicación donde uno ve la funcionalidad de esa familia ve la dinámica de esa familia ve quién es el líder de esa familia ve las condiciones económicas ve las condiciones sociales que como usted misma lo dijo no es lo mismo decirle al diabético use la insulina y se guarda de esta forma cuando al rato el pobre diabético ni refrigeradora tiene ¿verdad? claro y uno se hace la idea de que él tiene todas esas condiciones entonces a la hora de nosotros abordar de forma integral ese paciente es donde tenemos más ámbito de acción y más ámbito de aplicación a la hora de actuar o la hora de decidir de hacer toma de decisiones con respecto no solo al diagnóstico sino obviamente con la terapéutica o el tratamiento que vaya a llevar ese paciente pero y algo dijo entonces aquí doctora usted con lo que refiere a tratamientos ustedes de los beneficios que tiene la población al tener un especialista en cuanto a lo que es tratamientos cuéntenos un poquito ¿verdad? ¿cuál es esa diferencia? sí doctora existen algunos tratamientos que los compañeros médicos generales por disposición institucional por un ordenamiento institucional no lo pueden prescribir entonces nosotros venimos a hacer ese apoyo a darle el apoyo por el simple hecho de que se yo de que no puedan prescribir X tratamiento no tiene que esperar el paciente a que lo vea el gastroenterólogo lo vea el cardiólogo lo vea quien le corresponda prescribir ese medicamento sino que nos lo refieren a nosotros y cortamos un montón de tiempo para que esa persona o sea en la misma área de salud reciba el medicamento sin necesidad de desplazarse a otra especialidad o sea nosotros estamos facultados a prescribir ciertos medicamentos que los médicos generales no pueden prescribir ¿como qué ejemplo? digamos que se llama helicobacter pylori entonces por ejemplo hay unos medicamentos que lo que hacen de cáncer gástrico exactamente que lo que hacen es proteger las paredes del estómago matar al bichito este al helicobacter pylori y que los médicos generales no pueden prescribir por ejemplo el omeprazole entonces ellos no lo refieren a nosotros para que nosotros le facilitemos el medicamento y perfecto entonces primero empiezan que decir bueno lo ve el médico general lo valora le da la famotidina si es que ocupa que es lo que él tiene el arsenal que tiene y cuando no tiene o por diferentes circunstancias ocupa algo mejor se lo pasa a usted correcto ok entonces que bonito eso son cosas que ve el beneficio que tiene de tener un especialista más que tiene el acceso a otros medicamentos que no puede brindar el médico general y refuerzan entonces sus tratamientos para mejorar la calidad de vida correcto correcto doctora y entonces siguiendo con esto entonces ya vimos verdad es un médico especializado puede estar en cualquier nivel verdad de atención tiene una red de verdad que de apoyo verdad de todas las disciplinas viene gente de diferentes lugares Chómez Monteverde este Punta Arenas y Chacarita ok solamente se accede a usted bajo referencia del especialista puede trabajar dentro y fuera del escenario y con la comunidad y refuerza también medicamentos y diferentes terapéuticas y si hablamos de procedimientos hay otros procedimientos que ustedes pueden realizar claro doctora este nosotros podemos realizar procedimientos sencillos desde una cirugía menor verdad ok incluso hay colegas especializados en hacer diálisis peritoneal por ejemplo otros especializados en hacer vasectomías entonces como le repito ahí vamos eliminando la lista de espera que se puede incrementar o se puede aumentar para el especialista por ejemplo las vasectomías al urólogo entonces el médico general la SACI el médico de familia perdón las hace y obviamente ya no tiene que esperar a que el urólogo lo aborde y lo valore nosotros como es que se llama también podemos abordar otro tipo de procedimientos como le digo las cirugías menores las diálisis peritoneales vasectomías algunas como es que se llama bueno que bonito vea nosotros tenemos en el área de salud y en toda esta población que hablamos de Chómez Monteverde Punta Arenas y Chacarita tenemos población viejita verdad acá en Punta Arenas una población adulta mayor una población grande una población fuerte entonces bueno vamos a tener enfermedades de población grande entonces tenemos mucho paciente diabético mucho paciente hipertenso verdad que padece la azúcar que padece la presión mucho paciente también que padece tiene enfermedades del corazón ok mucho paciente que tiene problemitas de cáncer ok este entonces ustedes pueden reforzar estas cosas con medicamentos que otros no podrían y con procedimientos que es entonces viendo si nosotros tenemos este tipo de enfermedades que pueden ustedes apoyarle a la población este con su terapéutica con su conocimiento para que esta gente pues tenga una mejor calidad de vida verdad y que es lo que se ha visualizado en el área de salud que ustedes van a ir trabajando poco a poco verdad que población usted ha visto que puede venir a recibir los servicios que se van a dar en este año 2023 porque esto es algo nuevo y entonces vamos reforzando ya no vemos la clínica chiquitita ya no vemos solo lo básico sino que cada día tenemos más verdad entonces tenemos en el área de salud pediatría tenemos también medicina familiar tenemos este un gastroenterólogo del proyecto de cáncer gástrico verdad tenemos el equipo interdisciplinario de salud mental tenemos un apoyo de un psiquiatra cada tres meses tenemos toda la parte de radiología entonces y verdad hay un radiólogo etcétera entonces ahora la doctora viene a reforzar todo esto entonces cuéntenos un poquitito más para ver qué cosas han pensado nosotros por la versatilidad del manejo de los pacientes podemos abordar como le decía los crónicos de difícil manejo podemos o sea podemos abordar una población muy amplia una serie de programas muy muy variados como le digo por la versatilidad de la especialidad incluso ahora se está implementando la atención de los pacientes anticoagulados adscritos a todas estas a todos estos lugares que se mencionaron anteriormente y que son pacientes anticoagulados para que la gente los pacientes anticoagulados son aquel tipo de paciente que toma medicamentos para que me entienda la gente para arralar la sangre para que no se hagan coágulos en la sangre y por qué se hacen coágulos en la sangre porque hay una disfunción o una alteración cardíaca por lo general hay otras causas pero en lo más frecuentes por un trastorno cardíaco por una arritmia cardíaca entonces si se genera un coágulo a nivel de torrente sanguíneo ese coágulo puede viajar y puede obstruir la carretera por decirlo así las arterias si se obstruye si cerramos esa manguera si el flujo de sanguíneo no sigue pasando ¿qué sucede? ahí es donde vienen los famosos infartos o derrames que le dice la gente y un infarto no es solo del corazón un infarto es que no le llegue sangre a determinado órgano por lo general los más afectados son el corazón y el cerebro que la gente le llama medio un derrame entonces ese tipo de pacientes anticoagulados la idea es que nunca se le hagan coágulos que la sangre esté a un nivel óptimo para evitar que se le que se le produzca esta alteración sanguínea me gustó mucho este programa que usted está hablando sobre los pacientes anticoagulados entonces si le pediría doctora que en el siguiente segmento usted nos amplíe un poquitito sobre esto porque bueno una de las cosas tenemos mucho paciente con problemas de corazón y que están recibiendo estos medicamentos para prevenir lo que tanto nos tenemos ¿verdad? infartos y para prevenir estas enfermedades que son más complicadas ya ahora con la doctora Benavides vamos a tener esta oportunidad de trabajar un programa mejor para que usted tenga una mejor calidad de vida ya volvemos después de este corte comercial en su programa Más que Salud en la Universidad Hispanoamericana hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente y excelentes son nuestros profesionales UH líderes en ingeniería preparados con programas de estudio actualizados en carreras de alta demanda laboral excelentes son las habilidades y competencias que adquieren al practicar en ambientes simulados con lo último en tecnología excelencia es innovar con dos carreras únicas de actualidad en la Universidad Hispanoamericana lo nuestro es la excelencia en su programa Más que Salud estamos con la doctora Jocelyn Benavides Angulo ella es médico de medicina familiar y comunitaria del área de salud San Rafael estábamos conversando sobre lo que es la medicina familiar y cuáles son esos beneficios y la doctora nos contaba un programa muy bonito que ella va a implementar acá en este año 2023 que es el trabajo y el abordaje de los pacientes anticoagulados y ella nos explicaba sobre esto entonces doctora si se puede referir un poquito más porque es bonito que nos que nos escucha y nos ve pueda saber estos programas tan buenos que usted va a desarrollar acá para la población que ya dijimos sería para la misma población no doctora por lo general es población la prevalencia es la población adulta mayor sin embargo no es no es no solo ello no solo no solo ese tipo de población porque como le decía la mayoría de los pacientes anticoagulados casi siempre su origen o lo más frecuente su origen es por causa cardíaca sin embargo hay otro tipo de población que pueden ser causas de origen de trastornos en la sangre que hayan tenido antecedentes de de varices en las piernas de de trombosis venosa profunda a nivel de las piernas o sea la población por lo general son los adultos mayores pero se puede se puede atender cualquier tipo de población que haya tenido un trastorno a nivel de de sangre un trastorno de coágulos entonces como le decía la idea es mantener equilibrado mantener en un nivel óptimo esa persona para que no se se le coagule la sangre tanto y tampoco para que se le arrale la sangre por decirlo así que no se le quede muy y que se corte y esté sangrando y sangrando exacto exacto que se cepilla los dientes y empieza a sangrar o sea tampoco así entonces el programa lo que se busca es mantenerlos en un nivel óptimo especialmente porque el tipo de medicamento por lo general es un medicamento muy lábil llamado warfarina que hasta con cierto tipo de comida o se coagula más o se o se arrala más la sangre hay otro tipo de medicamentos que la institución no tiene que no se tiene que estar digamos que valorando de forma constante o de forma frecuente a este paciente pero esos medicamentos como le digo la institución no lo tiene y digamos que podrían ser un poquito se podría soltar un poquito más al paciente y no estarlo llevando tanto de la mano como con con el con el la warfarina que por lo general es con lo que se lee con lo que se anticoagulan a nivel institucional ¿verdad? entonces hay que estar valorando a la persona dependiendo qué tan confiable es para seguir un régimen de dieta qué tan confiable es para tomarse sus medicamentos bueno su medicamento en este caso la adherencia que tenga entonces uno le va dando seguimiento a criterio a criterio de uno de forma semanal mensual o sea dependiendo de los valores de laboratorio que presente ¿verdad? y dependiendo de cada persona exacto sí exacto obviamente de todo ese escenario que usted bien dijo ¿verdad? de su familia de lo que coma de si cumple con el medicamento si tiene adherencia al mismo ¿verdad? eso está perfecto y ese programa de anticoagulados doctora ¿se cree que puede empezar en este año? sí claro doctora ¿a partir de más o menos cuándo? de hecho el programa está para empezar prácticamente ya ¿verdad? ok sin embargo existe una situación logística de coordinación porque el programa antes lo llevaba al hospital con mi llegada la idea es llevarlo a nivel de la clínica San Rafael con toda esta población que mencionamos ahora y así acortan tiempos de listas de espera se acorta listas de espera bueno eso es un gran beneficio vean que al tener una especialidad como tal se refuerzan las cosas se refuerza la terapéutica se da una mejor calidad y se disminuyen los tiempos de atención que es lo que la gente se queja la caja la caja tiene todo tiene todos los especialistas tiene los mejores equipos los mejores insumos pero la gente habla de los tiempos de atención al tener especialistas como usted esto viene a disminuir las listas de espera exacto exacto si doctora la idea obviamente es favorecer a la población siempre eso ya sea en tiempo de atención no necesariamente en el tiempo de atención a la hora de estar cara a cara con el paciente sino en el tiempo de atención de no que no sean meses menos años sino que sean semanas si se pudiese verdad la lista entre una cita y otra cita exacto y de hecho este programa la idea es dedicarle por lo menos dos días a la semana al programa de anticoagulados existen otros programas que se pueden implementar que de hecho estamos estamos con ayuda suya avanzando en eso en los pacientes nefrópatas desde el nefrópata grado 1 hasta el nefrópata avanzado verdad hay nefrópatas grado 4 o 5 que son de manejo exclusivo por el nefrólogo sin embargo nosotros le podemos dar apoyo al nefrólogo específicamente en la detección temprana de ese paciente eso sería un paciente que tiene una insuficiencia renal correcto y bueno y en esta población encontramos bastantes pacientes con problemitas de que su riñoncito no está bien verdad correcto entonces por qué por qué es que vamos teniendo personas con problemas a nivel renal cuéntenos un poquito eso verdad qué es el órgano el riñón cómo es que se puede afectar por qué enfermedades o por hábitos o qué nos lleva medicamentos qué nos lleva a tener esa insuficiencia renal y cuál es si tenemos una insuficiencia renal a qué nos va a llevar exacto para que la gente nos comprenda sí 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 desafortunadamente bueno el riñón para empezar es un órgano son dos tenemos dos la mayoría de las personas dos riñones son órganos importantísimos en nuestro cuerpo tan importantes como el corazón el cerebro nos ayuda a filtrar la sangre o sea eso que eso que nosotros vemos como orina es un filtrado de la sangre la orina es donde ya han salido los desechos o sea son un filtro son como un pasconcito que tenemos ahí adentro que nos deja las cosas buenas y botamos las cosas de desecho las cosas malas el riñón tiene otras funciones como ser un órgano de ayudar a la producción de células de células sanguíneas de hormonas sin embargo su mayor función es filtrar es hacer el filtro de dejarlo bueno y sacarlo malo desafortunadamente a nosotros nadie nos enseña ni de que somos niños lo importante es mantener los riñones sanos y como los mantenemos sanos parte de mantenerlos sanos es hidratarnos bien con el simple hecho de ingerir ocho vasos de agua al día eso nadie nos lo dice pero desafortunadamente o afortunadamente existen este tipo de programas para que vayamos haciendo conciencia y vayamos protegiendo sus riñones desde que somos sanos sin embargo el problema es cuando ya nos enfermamos como enfermedades como la diabetes como la presión alta que son enfermedades muy prevalentes son las enfermedades que generan daño a los riñones esas enfermedades como le digo como es lo más frecuente son lo que digamos nosotros nos enfocamos a atacar para que no se terminen dañando los riñones que desafortunadamente en el momento en que ya los riñones se dañan ya la reversa casi que no existe o sea la reversibilidad volver ese riñón a funcional como era antes prácticamente no se puede hacer entonces nosotros lo que buscamos es evitar de que esa complicación se dé ¿cómo? manteniendo sus niveles de presión arterial en el hipertenso dentro de rangos normales no haciendo picos y jamás manteniendo las presiones elevadas manteniendo el diabético controlado que no ande con niveles elevadísimos de azúcar en la sangre aunque esa persona no sienta nada pero desafortunadamente el riñón se va dañando poco a poco entonces la idea es que esa persona nunca llegue a complicarse nunca llegue a grados de insuficiencia renal o sea ya a depender de una máquina o de un sistema de tratamiento que haga la función del riñón por el resto de su vida y desafortunadamente cuando se llegue a esos niveles la esperanza de vida o el promedio de vidas obviamente se acorta se acorta entonces la idea es promover la salud que la gente siga manteniendo su salud o prevenir que se compliquen si ya soy hipertenso ya soy diabético no tengo que enfermarme de los riñones ni del corazón ni del cerebro manteniendo los niveles de presión arterial dentro del rango normal manteniendo los niveles de azúcar dentro de los rangos que el médico le ha dicho haciendo actividad física que es algo importantísimo que yo siempre le he dicho a la gente que es como lavarse los dientes la idea es movernos movernos no necesariamente usted tiene que meterse en un gimnasio o sea es movernos 30 minutos al día mientras nos bobamos aunque estemos aquí sentadas nos estamos moviendo o sea la idea es moverse tanto la medicación que digamos que es una de las partes pero todo está en nosotros con el simple hecho de hábitos saludables comer sano ¿qué es comer sano? los 8 vasitos de agua eso es algo muy importante que quiero que haga bastante énfasis con los que nos están viendo la importancia del tomar agua ¿verdad? ¿y cuánta agua? 8 vasitos como mínimo con agua mínimo como mínimo diario y la gente le dice bueno ¿y qué pasa si yo tomo fresco o tomo coca o tomo café? ¿ok? ¿es lo mismo doctora? o además de mi fresco de mi coca de mi café ¿tengo que tomar agua? lo ideal doctora lo ideal es tomar agua o sea sí cuenta porque es líquido pero no es un líquido que me vaya a beneficiar ¿por qué? el café la coca cola las bebidas energéticas o sea sí te pueden ayudar para lo que quieres en ese momento activarte pero te va generando efectos secundarios como una gastritis por ponerle un ejemplo ¿verdad? entonces la idea es tomarse su vasito de agua o consumirlo con cosas naturales ¿qué? consumir su frutita el agua con su batidito de lo que sea de la fruta que usted quiera obviamente hay restricciones en pacientes diabéticos por ejemplo ¿verdad? que tienen que mermar sus niveles de azúcar y algunas frutas traen ya azúcar mucha azúcar mucha azúcar ¿verdad? pero por eso es que uno le enfatiza tanto a las personas que el simple agua la simple agüita es lo trascendental y que es el petróleo de ahora ¿verdad? verdaderamente el agua ¿cuántos países están teniendo problemas y cuántas personas mueren por falta de agua ¿verdad? entonces nosotros acá en Costa Rica que tenemos tanta agua pues y tenemos un agua potable no todos los países lo tienen el acceso al agua está entonces es solo su disposición de la toma de agua ¿correcto? el tomar el agua entonces nos limpia nos previene que los riñones se nos dañen habíamos hablado en el programa anterior cuando tuvimos la gente de odontología el hecho de la importancia del agua porque mueve ¿verdad? las bacterias entonces no se anidan ahí no se hacen caries que bonito entonces ese mensaje por eso hice énfasis sí doctora como usted lo dice o sea el agua como lo dice la gente de acuaductos el agua es vida en realidad en realidad es así el agua previene que nos envejeje hagamos más viejitos de la cuenta evita que nos deshidratemos que nos veamos como una pasa el agua no solo bueno el 70% de nosotros somos agua o sea nuestras células prácticamente un 70% es agua y de nuestras células estamos hablando de cada una de nuestras células del cuerpo no solo va a funcionar no solo le va a ayudar a los riñones va a mantener todos nuestros órganos de forma o sea vital y funcionando y como le decía lo más importante lo otro que yo siempre le he dicho a la gente y que si les enfatizo mucho es la actividad física de verdad es es trascendental moverse la idea es según la OMS está establecido que sean 30 minutos al día por lo menos 5 días a la semana si usted puede moverse todos los días sería genial y muévasse en lo que quiera baile camine trote y como dicen las noticias ahora no vamos a empezar de un solo golpe vamos a ir de forma paulatina porque de cada quien o sea si no estamos acostumbrados a hacer una actividad física no vamos a salir corriendo de repente porque eso viene ya ya vienen otro tipo de enfermedades otro tipo de complicaciones pero 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 básicamente doctora nuestro lo que pretendemos con la atención de este tipo de pacientes los nefrópatas sean hipertensos sean diabéticos hayan nacido con alguna patología cardíaca especialmente personas que trabajan bajo un estrés térmico como es el sol el sol de puntarenas o el sol cual a la exposición solar sin estarse hidratando de forma frecuente eso es 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 gravísimo o sea la gente no acostumbra a consumir agua y obviamente cuando ya se dan cuenta ya tienen un problema ya tienen una lesión a nivel de los riñones ¿verdad? ok entonces este entonces dejamos ese mensaje muy claro entonces sobre este tipo los programas que ustedes están abordando y la importancia de que usted ¿verdad? tome agua eso me encantó entonces dejemos ese ese siempre ¿verdad? el que usted tome agua y el que usted haga ejercicio bueno por favor exacto eso y así logramos tener una mejor calidad bueno ya volvemos con usted con su programa Más que Salud vamos a un corte comercial en la universidad hispanoamericana hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente y excelentes son nuestros profesionales líderes en arquitectura formados con calidad académica UH y planes de estudio actualizados que los preparan para edificar con bases sólidas el mañana excelencia es contar con una nueva y moderna sede tecnológicamente equipada donde te formarás en un ambiente que fomentará tu creatividad e inspiración en la universidad hispanoamericana lo nuestro es la excelencia regresando al programa Más que Salud con la doctora Jocelyn Benavides estamos hablando sobre medicina familiar sus aplicativos los beneficios para el área de salud San Rafael y toda la población que recibe los servicios doctora usted nos contó algunas digamos enfermedades más frecuentes en la población en las cuales usted está trabajando y estos programas que están para este año 2023 cuéntenos un poquito nada más así en resumen que otros programas que no hemos hablado ahora tienen y nos regala así un mensajito final para cerrar ya este segmento ok si doctora como 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 iniciamos nuestro ámbito de atención es muy variado desde los niños hasta el adulto mayor y uno de los programas que también nos interesaba mucho aplicar y desarrollar es la atención a los adolescentes muy importante ese grupo de población que por lo general nadie los nadie los vuelve a ver y ellos tampoco les gusta recibir atención en salud porque en buena teoría son sanos o se sienten sanos bueno de todas maneras gracias a Dios la mayoría de nuestros adolescentes son sanos sin embargo viene otra situación de la que también nos interesa abordar son los obesos entonces desafortunadamente ahora hay más niños obesos más adolescentes obesos y ahí es donde quisiéramos también abordar ese tipo de población especialmente desde la parte pediátrica que la doctora de pediatría perfectamente ya lo está haciendo hasta los adolescentes este grupo de población entre los 13 y los 19 años que por lo general se quedan ahí sin que sin que no son niños ni tampoco son adultos entonces nosotros la idea es tratar de abarcar ese tipo de población abordarlos integralmente ya sea aunque se supone que son sanos pero enviarle toda la batería de exámenes y más aún si son obesos verdad para abordar o detectar enfermedades prevalentes las enfermedades que por lo general llamamos silenciosas como las que las que las que hemos mencionado los flagelos de ahora la diabetes y la hipertensión abordar ese adolescente de forma prematura si ya va está gordito la idea es o sea empezar a decirle a llevarlo de la mano con la compañera de nutrición hacerle los exámenes respectivos a tratar de meterle en su cabecita la importancia de lo que venimos hablando de la dieta el ejercicio de que lo forme parte de su hábito y que lo más importante no es para que se vea bonito o bonita porque muchos de ellos lo que dicen es que yo voy al gimnasio o me meto a un gimnasio por verme bonita es perfecto es un beneficio agregado pero el mayor beneficio es de nuestra salud el mayor beneficio es de nuestro corazón en que empiece su hábito de la dieta del ejercicio específicamente de que aprenda a comer sano de que la importancia de evitar las gaseosas de evitar las bebidas energéticas de evitar el licor de evitar el tabaco y con mucho más razón las drogas porque desafortunadamente este es el grupo de edad en donde empezamos a experimentar todo tipo de todo tipo de de cosas dentro de eso las drogas ¿verdad? entonces nuestro mayor interés también es la población adolescente de evitar de que se enfermen de que mantener su salud y mucho más razón como le digo los adolescentes obesos entonces doctora para para concluir como un mensaje mensaje final en realidad lo que más me interesa que la gente se lleve en realidad es que durante toda su vida sea la edad que yo tenga en este momento hagan actividad física hagan ejercicio el ejercicio no solo te va a mantener dentro de un peso normal te va a evitar depresiones depresiones o que yo me no presiones altas sino de que yo me tenga tengo un estado de ánimo apático triste melancólico con el ejercicio todo eso se quita vamos a mantener nuestro perfil de colesterol y triglicéridos dentro del rango normales vamos a no solo a vernos físicamente muy bien sino que el ejercicio es salud mental en todo sentido no solo salud física sino salud mental obviamente a tratar de consumir alimentos alimentos variados especialmente en toda la gama de colores o sea todos los vegetales todas las frutas evitar comer las carnes rojas no es que no las comamos sino que consumirlas en moderación una o dos veces máximo dos veces a la semana preferiblemente consumir las carnes blancas especialmente aquí en puntarenas que abundan los mariscos o sea consumir más mariscos con algunas restricciones ¿verdad? como por ejemplo pacientes con niveles de ácido úrico elevado que hay que tener una cierta restricción pero en general la idea es que no nos compliquemos que no nos enfermemos y si ya estamos enfermos que no lleguemos a etapas donde ya no haya no haya forma como revertir los problemas que ya que ya presentamos como problemas cardíacos que ya nos dio el infarto ya nos dio el derrame ya dañamos nuestros riñones ya nos quedamos ciegos o sea la idea no es llegar a esa situación porque desafortunadamente cuando ya estamos en ese nivel ya la la esperanza de vida se nos disminuye o sea si vamos a vivir si nos si nos cuidamos vamos a vivir lo que Dios quiera pero con una calidad de vida disminuida entonces nosotros como médicos de familia la idea sinceramente es ayudar a que las personas mantengan su salud y si ya estamos enfermitos no nos compliquemos prevengamos prevengamos llegar a complicaciones serias a nivel de nuestros órganos más importantes ¿verdad? ok básicamente no muy bien doctora entonces el mensaje es este ¿verdad? cuide su salud cuide si usted amese usted usted es el responsable de su salud tiene un apoyo con el personal de salud llámese el primer nivel con sus médicos generales con todo el equipo interdisciplinario ¿verdad? psicología trabajo social enfermería terapia física ¿verdad? entonces nutrición ¿verdad? pero también tiene un apoyo extra ahora con especialidades como la medicina familiar y comunitaria entonces usted tiene una molestia hace un tratamiento que está llevando no es y no le está dando el resultado el médico ha hecho lo que puede y ya no tiene como más pregúntele a su médico general si tiene una posibilidad de referirlo a una especialidad tan noble tan versátil tan integral ¿verdad? como lo que es la medicina familiar que le va a permitir entonces mejorar su calidad de vida y luego volviendo a lo que decía la doctora hay programas como tal ¿verdad? programas en diferentes niveles desde el niño hasta el adulto ¿verdad? que son los programas que usted puede accesar a través de esta especialidad esto sería ¿verdad? el mensaje que la doctora Jocelyn Benavides nos da con lo que es medicina familiar y estos nuevos servicios que les vamos a ir conversando en el programa de cuáles son este enfoque que está para mejorar la salud de su vida para mejorar la calidad de vida en este año 2023 queremos agradecer a Don Cleber a Roger a Gladys a todo el personal de Radio Puerto TV que permite llevar este mensaje a su casa más cerca de usted también agradecimiento a lo que es aquí muy lindo ¿verdad? las brisas que hermoso este hotel un hotel que usted puede venir accesar turista nacional internacional un hotel hermoso accesible cerca de la punta con buena comida ¿verdad? y con múltiples servicios que le pueden servir también con este salón ¿verdad? en donde pueden realizar actividades diferentes cumpleaños 15 años matrimonios etcétera entonces agradecerles por estar con nosotros y por siempre recordar que este programa le trae beneficios para usted y su familia en temas específicos de salud muchísimas gracias doctora por estar con nosotros gracias a usted doctora gracias excelente le estamos para servirle a toda la comunidad puntarenense esperemos que este año y muchos años más excelente muchas gracias nos vemos en el siguiente programa más que salud gracias chau Gracias por ver el video.